Buenos días, chicas y chicos. Es 2 de diciembre y tengo que deciros que... ¡Comienzan los Vlogmas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! Bueno, de esta guisa comenzamos los Vlogmas. Y es que, antes de nada, tengo que deciros que he estado como un par de semanas sin grabar vídeos porque... me voy a quitar las gafas para hacérmela interesante. He tenido algunos, no problemas familiares, pero sí algunas cosas familiares que me han tenido un poco más dispersa con el tema de las redes. Y concretamente con los Vlogs. Así que por eso tenía un par de vídeos grabados, pero no he tenido tiempo de grabarlos porque he tenido estas dos semanas mucho trabajo, el tema este familiar, luego se ha presentado un segundo tema familiar que ha sido muy inesperado... En fin, han sido varias cosas que me han tenido un poco dispersa. He estado más pendiente de las familias. Así que por esa parte, pues por eso estas dos semanas no ha habido Vlogs. Y ya también se ha intensificado el volumen de trabajo, así que por eso he decidido que esas... Básicamente que no he podido con todo, la verdad. Entonces, pues... me voy a ahogar. Y quiero deciros tantas cosas tan rápido que me ahogo. Entonces, pues por eso, básicamente he decidido dedicar el tiempo a mi trabajo y a la familia. Y he aparcado un poquito el tema de las redes. Entonces, ¿qué pasa? Sigo con volumen de trabajo a tope, ¿vale? Ha llegado diciembre. Me ha pillado de sopetón porque ayer fue domingo 1 de diciembre que comenzaban todos los Vlogs más del mundo y el mío no. ¿Por qué? Porque como estoy en mi mundo ahora mismo de trabajo de tal y de cual, se me olvidó coger la cámara el viernes y me la dejé aquí en el estudio. Por lo tanto, ayer domingo no grabamos 1 de diciembre, ¿vale? Pero vamos a hacer como que hoy es lunes, como que hoy es 2 de diciembre, primero el primer vídeo de Vlogs más. Y todos felices y contentos. Cosas que voy a intentar hacer para que el Vlogs más sea un éxito a finales de diciembre. Yo normalmente llevo ya como 3 años grabando Vlogs más. Creo que este es el cuarto, si no me equivoco. Mi idea es ahora mismo, tal como tengo mi vida, editar y subir el vídeo por la noche. Es decir, creo que voy a intentar hacerlo al día. Es decir, hoy voy a grabar y voy a intentarlo subirlo esta noche cuando me despida en el Vlogs más. Ya sabéis que nosotros cortamos los vídeos antes de cenar, así que yo cenaré y editaré el vídeo y lo tendréis el Vlogs el mismo día que lo he grabado. Voy a intentarlo. No os prometo nada, ¿vale? No os prometo nada. Porque luego llega, acabo muy cansada últimamente, me quedo dormida en el salón, así que no os prometo nada. Lo voy a intentar con todo mi ser. Y de momento, eso es todo. Vale. Más cosas, más cosas, más cosas. Esta semana quiero hacer la foto familiar de Navidad, por fin. Por primera vez como yo quiero. Porque el año pasado, como que Julia era muy pequeña y para mí era todo nuevo y yo necesitaba, bueno, ella necesitaba que yo estuviera con ella y nos hicimos ni fotos ni nada de nada de nada. Pero este año ya Julia estamos mayorcita, tenemos un escenario precioso, así que esta semana quiero concertar una cita con mi marido para que se traiga la niña al estudio y hagamos la foto. Eso implica que tenemos que coger ropa chula para el escenario, en fin. Me supone otro trasiego, pero bueno, lo voy a intentar también. Más cosas. La semana pasada, bueno, bueno, bueno. La semana pasada ya os digo que fui muy intensa de trabajo. Tuve un montón de sesiones de Navidad aquí con un montón de niños que se llevaron literalmente mis energías. O sea, son tan intensas las sesiones de Navidad que me quedo sin energía después de la sesión. Así que entre las sesiones navideñas, que el lunes estuve aquí a Pórpora por Pita, que por cierto, antes de continuar, momento, parar, os voy a dejar el clip de cuando ella vino aquí porque estaba grabando vlog ese día, pero al final grabé tan poco que es solo prácticamente lo interesante de ese vlog es la visita de Pórpora al estudio. Así que os voy a dejar el clip de cuando ella llegó al estudio. Bueno, chicas, ¿a que no sabéis quién ha llegado? ¡La señora Pórpora! Ya la tenemos aquí en el estudio. Viene con un súper acompañante, que no sabemos si querrá salir o no. ¿Quieres saludar? Creo que más tarde, más tarde. Él ahora no quiere. Y nada, estamos ya preparando todo para comenzar con una súper sesión. Estoy muy emocionada, ¿eh? ¡Qué guay también! Así que bueno, no nos podemos entretener porque tenemos muchas cosas que hacer, pero bueno, yo quería... Siempre corriendo. ...presentarla y captar el momento. ¡Qué guay! Bueno, chicas, ¿qué nos ponemos a trabajar? Una camarita rápida para que veáis un poco cómo va evolucionando la sesión. Y a tope, a tope con la tarde. Y bueno, pues como habéis visto, lo pasamos genial. Para mí fue un placer, tanto a nivel youtuber, porque claro, para mí, bueno, pues yo llevo mucho tiempo siguiendo a muchas influencers, inclusive a Pórpora, y tenerla aquí en el estudio y ser yo la que haya fotografiado sus labiales y que ella haya sido modelo de su colección y que yo haya tenido la oportunidad de hacer fotos, para mí ha sido espectacular. Entonces, a nivel personal, muy guay. A nivel profesional, más guay todavía. Así que estoy muy, muy feliz. Y bueno, pues tengo aquí sus labiales. ¡Tengo aquí sus labiales! Que si queréis, ahora cuando termine de actualizaros, os los enseño. Y la verdad es que fue muy guay, pero también muy intenso, porque fue una tarde completa. Queríamos hacer fotos de todos los labiales, entonces fue todo muy, 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 muy intenso. Y casi que nos cierran aquí y nos dejan dentro. Porque nos faltó, bueno, no nos faltó, nos gustó, la verdad. Y nada, pues eso ha sido todo como muy... Está siendo muy intenso todo. Pero estoy muy feliz, estoy feliz, 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 feliz. Y nada, pues eso. Que eso ha sido un poco todo estos últimos... Dos últimas semanas. Que ya ha sido todo así como muy... Han pasado muchas cosas. Y bueno, pues en principio ha sido eso. Julia. Julia está hecha un loro. Literal. Lo repite todo. Todo. Lo repite todo. Está súper graciosa. Es que está muy bonita. ¿Qué os voy a decir yo? ¿Qué os voy a decir yo que soy su madre? Pues para mí, que cada día está más bonita. Y nada, deseando ya comenzar con todo el tema de la Navidad, de llevarla a ver a Papá Noel, de ir a ver la cabalgata, de ver tantas cosas con ella, que estoy como tengo muchas expectativas para este diciembre. Y espero que vosotros estéis ahí para acompañarnos. Bueno, chicas, os enseño los labiales de Pórpora. Son 12 tonos. Y deciros que en esta ocasión los labiales son de tipo cremoso y súper pigmentados, ¿vale? No vayáis buscando un acabado mate fijo porque en este caso ella estaba buscando algo más cremoso, ¿vale? Os enseño los tonos. En la barra viene una pegatina con una muestra de color, lo que viene siendo la pegatina, el número y el nombre. Si vamos de tres en tres, veréis que los tres primeros son como tonos nude, los siguientes tres son como tonos marrones, los siguientes son los tonos más rosados, y los tres últimos son los tonos como más rojizos, ¿vale? Os voy a abrir las barras para que veáis exactamente el color y que veréis que la similitud entre el color de la pegatina y lo que es el tono de la barra es prácticamente clavado. Y bueno, como estáis viendo aquí, los tonos nude es que son prácticamente iguales. Son súper bonitos, ya os digo, súper ponibles. A mí todos los colores me gustan, excepto un poco... No es que no me guste, es que sé que no lo voy a usar tanto el tono 07 porque es un rosa muy fucsia y yo los rosas fucsia no me suelo ver mucho con ellos. Pero todos los demás me encantan. Los tonos nude me parecen súper ponibles. Hasta el más claro me parece que tiene un tono muy bonito. Los dos siguientes me encantan. Luego estos que son los más marrones, pero quizás tienen un punto rojizo que los hace también muy ponibles. No son unos marrones, como yo digo, muy críticos. Son súper ponibles. Este es más bien un rojizo, es el tono Vega, que es precioso. Luego Orión me parece que es una pasada. Altair, otra pasada. Luego los tonos así como más rosas. Ya os digo, exceptuando el Fénix, que es como un rosa más fucsia. Estela, Estela. Es un tono borgoña frambuesa precioso. Y Syrah, que ya lo he probado, me lo puse el viernes porque no podía ya aguantar más. Muy bonito también. Es como un rosa vino así como amarronado precioso, súper ponible. Y luego de los rojos, pues la verdad es que me gustan todos muchísimo. Atlas me parece que es un rojo flúor precioso para el verano. El extra es un rojo a tercio pelado, pero espectacular. Y Sirma, otra pasada. Y de hecho estoy viendo en la cámara la muestra y realmente no capta lo espectaculares que son los tonos. Os recomiendo que vayáis a tiendas. Que por cierto, en Málaga ya están en todas las tiendas en Primor. Y online también los tenéis. Así que me parecen chulísimos. Me encantan. ¿Alguien lo ha probado ya? Pues estas son las novedades de Pórpora. Yo estoy feliz de poderlas probar también. Tengo que deciros que a mí estoy tirando mucho de estos tipos de labiales. Y teniendo ahora toda esta gama, pues ya os podéis imaginar lo que voy a utilizar. Porque los labiales fijos ahora, con esta época me he secado mucho los labios, me he sacado muchos pellejitos. Y no estoy cómoda y quiero quitármelo rápido. Y estos son súper hidratantes. He notado que no, a pesar de que son hidratantes, no se sale el producto por las grietecitas de los labios. Que eso es muy importante también. En un labial que está súper pigmentado, imaginaros, un rojo súper bonito, cremoso, que se os salga por la rajita. O sea, por las arruguitas de los labios. No mola nada. Yo, de momento, no he notado que estos hagan eso. Así que, por mi parte, los recomiendo un montón. Están súper económicos en Primor. La barra sale a 3,99. Y ya os digo, la verdad es que merece la pena y los tonos son muy bonitos. Y, bueno, ¿qué toca ahora? Pues trabajar. Tengo que trabajar, tengo que hacer muchas cosas. Así que, nada, que os dejo un ratito. Que el día hoy pinta intensito. Así que voy a ver si cumplo con todas mis expectativas. Bueno, chicas, son las 12.23 minutos de la mañana. He terminado ya de hacer las fotos que quería hacer hoy. Y he pensado, que bueno, me he arreglado un poco la carita. Si os apetece que pruebe un labial de púrpura, púrpita. Vamos a empezar como si fuera una especie de calendario de adviento. Y todos los días vamos a probar un labial. Hoy estoy... Vamos a probar el primero, el 01. Se llama Meisa. Y, bueno, no os he dicho antes, pero la gama se llama Color Extreme. Extreme Color Extreme Lipstick. Yeah. Y es el nude más clarito. Hay mucha controversia en las redes sociales con este nude. Porque hay algunas que dicen, es que los nudes tan claros, no me molan, tal cual, no sé qué. Yo lo veo que para ser un nude, el más claro de la colección, no es tan claro. Vamos a ver de todos modos cómo queda en los labios. Voy a sacar una paletita para mirarme. Mira, aquí tengo esta de NYX. Ah, no, esta no tiene en espejo. Bien, Nuria. Me voy a mirar. A ver qué tal. Bueno, es casi el tono de mi labio. Y eso de mis labios son muy poco pigmentados. Vale, tengo un poco de cacao abajo, así que lo que hace es que... va a diluir la fórmula. Pero bueno, no me importa. Pues no es tan crítico, ¿no? Como lo veis vosotras. Mira. ¿Veis? Es bonito. Yo es que con cualquier cosa que me ponga ya dejo de parecer que estoy muerta. Entonces, para mí bien. Y bueno, que voy a continuar, que tengo que editar fotitos. Así que nada, que voy a seguir trabajando. Bueno, chicas, son las 1 y 10 de la mañana. Y me voy hoy antes porque la semana pasada no hice la compra para esta semana. Entonces, estamos ya abajo ceros. O sea... Y sigo con mi menú Real Foodie. Es verdad que estoy yo variando un poco las recetas porque hay veces que no me apetece lo que toca ese día. Pero como mi compra está basada en productos de comida real pues en función de lo que tengo, hago de comer. O sea que sigo comiendo Real Foodie. Pero ya os digo, hay cosas... O hay veces, por ejemplo, que sí tiene buena pinta lo que proponen pero no tengo tiempo de hacerlo porque, por ejemplo, hay un plato buenísimo que son lentejas con calabaza asada y queso fundido de cabra. Eso está buenísimo. Pero es verdad que si no tengo la calabaza asada por ejemplo, si llego con la hora justa al mediodía pues no me da tiempo a ponerme a asar calabaza al mediodía. Entonces, es verdad que yo todavía no me siento con fuerzas para ponerme un domingo a hacer el batch cooking que es como preparar todas esas verduras que vas a utilizar durante la semana. Yo todavía no me siento con fuerzas para ponerme un domingo a hacer todo eso. Así que, en principio, voy haciendo la comida según vamos comiendo. Así que, bueno, pues nada, queso que salgo y antes para hacer la compra, como y me vengo al estudio porque tengo varias citas esta tarde de gente que viene a recoger fotos de reuniones y demás. Así que, a tope. Bueno, chicas, las 2 y 23. Acabo de llegar del Mercadona y ya he hecho la compra. Tengo que deciros que me he vuelto loca en la sección quesos y en la sección patés. O sea, todos los patés que me encantan ya están porque los ponen siempre para Navidad que son más especiales, como fue trufado, paté no sé cuánto, paté con frambuesa. O sea, eso a mí me vuelve loca, ¿vale? O sea, loca. Y luego la sección quesos. Bolitas de queso con trufa. Delicias de queso rellenas de mermelada. Perdona. Perdona. No he comprado nada de eso, pero... ¿Vengo? Salivando. Tenía muy buena pinta todo eso. Pero bueno, he sido fuerte. No he pecado. Y bueno, pues la compra muy, muy real food. Creo que no hay nada ultraprocesado en esta ocasión. Y mirad, que he pasado ahí de refilón por la sección chucherías que tengo un antojo de lenguas de estas pica-picas. Bueno. Y he sido fuerte. Y no las he cogido. Porque tengo yo otra alternativa a eso, que os lo voy a enseñar. Esta es mi nueva golosina. Los dátiles. O sea, yo después de comer, que es cuando me entra el ansia por el azúcar, ya me... Eso nos pasa a mucha gente. Eso es así. Pues yo me como mis dos, mis tres dátiles. Y se me quita la tontería. Pero totalmente. Y me acabo de acordar ahora que quería probar el pan de dátiles con nueces, que lo sacó el otro día Carlos Ríos como alternativa a los turrones. Y estaba de venta en Mercadona. Pero yo no me he acordado de mirarlo. Pero tenía una pinta raca. Era como una pasta de dátiles con nueces. Y eso tiene una pinta increíble. Y tiene que estar muy bueno. Pero no lo he mirado. Quizás si voy a ir al trabajo, me doy una vuelta y lo miro. Y luego quiero comentaros otra cosa. En Mercadona, los aguacates que vienen en el pack este, que vienen cuatro, pone ahora como un aviso que ahora con bandeja de cartón, 80% menos de plástico. Señores del aguacate. Señores Montosa. No es suficiente. Hay que quitar más plástico. Yo preferiría que estuvieran allí todos, toda la verdura y toda la fruta y todo, a granel. Y nos quitamos el problema del plástico. No lo entiendo. Y luego otra cosa que os quiero hablar. Estos cereales mix, son estos, vienen como un poco más inflados, o bueno, lo digo aquí. Avena inflada, copos de maíz, quinoa inflada y arroz inflado. Tienen por cada 100 gramos, atención, redoble de tambores, solo 0,7 gramos de azúcar. O sea, no llega ni a un gramo y... es verdad que esto con leche y sin nada más, está muy malo. Pero yo le he hecho una cucharadita de miel, que nosotros compramos la miel en ronda a un amigo nuestro que tiene producción propia de miel. O sea, no puedo ser más feliz con eso. Y saben, igual que los... que los cereales, como yo les digo, los cereales de ranita, que son estos de aquí. Justo esos cereales que los venden... Es arroz inflado, creo, ¿no? O maíz inflado, no sé. Arroz inflado, creo que... Bueno, no lo sé. Eso lo venden la marca Comflet... ¿Qué es? Qué mala soy con las marcas. Bueno, pues que es lo... que la marca, la imagen y la ranita, esta, pues lo venden con miel y muchísima azúcar y demás. Pues yo le he hecho una cucharada de miel, una pequeñita, una cucharada de café. Y tienen el mismo sabor que lo de la ranita y muchísima menos azúcar. Así que... Súper, súper, súper bien. ¿Qué más os puedo... Ah, como novedad esto. Que por cierto, hecho, no lo he mirado si es un ultraprocesado. Vamos a ver aquí en vivo y en directo si la crema de queso de salmón es un ultraprocesado o no. Vamos a ver. Abrimos... Perdón. Abrimos la... aplicación de... ¿Cómo se llama? My Real Food. Ahí la tenéis. ¿La veis? My Real Food. Le damos aquí. ¡Tasca! Y pasamos el codiguito y... o es un producto en revisión. En Mercadona está este también pero de queso azul y es un buen procesado. Así que yo no lo he mirado pensando en que... Pero lo tenía que haber mirado. Pero me da igual porque lo tengo que probar porque a mí estos quesos con sabores me encantan. Y bueno, pues un poco estas son las novedades que... que había hoy en... o sea, que había, que he comprado últimamente en Mercadona y que son buenos procesados. A excepción de hecho que no sé muy bien si será bueno o no. Y nada más que voy a recoger todo esto súper rápido y hacer la comida que esta tarde como ya os comenté antes tengo cositas pendientes. Pero bueno, estos pelos... ¡Ay, qué crudo de pelo! De verdad. Las cuatro menos cinco de la tarde he pasado por Mercadona y señoras y señores ¡Estaba! Es un pan de dátil con nueces. Mirad. Pan de dátil y nueces. Y mirad. Quiero deciros que esto por cada 100 gramos... Esto tiene... Son 200 gramos. Por cada 100 gramos tiene 59 gramos de azúcar. No... Veréis. Porque sea un buen procesado no significa que esto ahora sea y te lo comas a bocado. No. Es como un sustituto de un ultraprocesado que como podría ser el turrón. Eso... Si esto tiene 59 gramos por cada 100 no quiero ni pensar cuánto tendrá un turrón. Normal, convencional. Entonces, ¿Qué quiero decir con esto? Que... Aunque es un buen procesado no es para abusar de él. Por ejemplo, a mí siempre después de comer me apetece algo dulce. Bueno, pues un pedacito del tamaño de una onza de chocolate sería ya suficiente, ¿no? Por lo menos para mí. Entonces, bueno, pues eso deciros que bueno, que porque sea un buen procesado no nos vamos a volver locos y nos vamos a comer media tableta. Es decir, 100 gramos de hecho porque... Esto también va a depender de ahora como... cuando lo probemos el sabor que tiene. También os lo digo que yo esto lo tengo que probar ya aquí con vosotras. Abierto. Voy a sacarle... Vale. Le voy a sacar un pedacito. Más que no tengo aquí cuchillo. Mirad. Llevo en hecho, vamos bien. Vamos a probarlo. Buenísimo. Muy bueno. Esto... Esto es malo. Porque no vas a querer solo un poco. Siempre vas a querer más. Están muy buenas. Ah, y me imagino que... Que creo que no lo he comentado. Los 59 gramos de azúcar por cada 100 gramos serán presentes en lo que... en el dátil. Porque esto es pan de dátil. Y el dátil es azúcar, pero un azúcar natural. Y... ya no puedo parar, ¿vale? No puedo parar. Bueno, he sacado esto. Y ya hoy voy... Voy bien. Buenas noches, chicas. Son ya casi las 7 y cuarto. Voy a... He tardado un poquito más en salir porque tenía una clienta que venía a recoger la foto de una sesión. Y voy para casa. Acabo de recibir un mensaje de... de vídeo de Paco y Julia está comiendo con el tenedor. Os voy a dejar el vídeo aquí. Y bueno, como habéis visto, no sé si recordaréis que en los últimos vlogs decís que Julia estaba cenando fatal, pero que la guardé comía muy bien. Bueno, ¿sabéis lo que era? Que yo le estaba dando la comida y no le daba tenedor o cuchara y ella ya lo que quiere es comer sola y yo... ¡Uh! Tengo ahí un vecino con una luz en navideña maravillosa. Mira. ¡Navida, Navida! Bueno, pues eso, que ella quería el tenedor y no consentía por nada del mundo que yo le diera de comer. Claro, yo no... En la guardia no me habían dicho que ella estaba comiendo con tenedor. De hecho, no le he preguntado, tengo que preguntarle. Y... Y la niña come sola con tenedor. O sea, si os dale un tenedor y hemos vuelto a comer las cenas maravillosamente. una caja de leche tirada en el suelo. Espérate. ¡Hola! ¿Y ese coco? Hola, mi amor. Voy, voy, voy. ¿Quieren una galleta? ¿Una galleta? ¿Ahora? ¿Cómo que ahora? ¿Se está accionado ya? Ya, ya, ¿por eso? Por más pesado pedir galleta. ¡Hola, mi amor! Ay, espérate, cariño, me estoy quitando la chaqueta. ¡Párenle, cariño! Este coco, este coco, chío. ¡Hola, mi amor! ¿Me lo quito? Sí. ¡Quita, quuita! ¡Sí! ¿Ya comió todo? No, bueno, se le toma un poquito de... porque le toco todo el hambúrguer y se hambre de una. ¡Ay, papi, cuánto! ¡Hola, mi amor! ¡Ay, mi cariño! ¡Hola, que está bien! ¿Y este coco? ¿Qué estabas comiendo? ¿Esto? ¿Sabes qué bueno? Mamá trae hambre. ¡Ay, mi amor! ¡Bueno! 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 ¡Mi amor precioso! ¡Ve qué cara más bonita! Con estos mofletes de ajá llenos de comida. ¿Qué quiere? ¡Agua! ¿Quiere agua? ¡Sí! ¡Sí! ¡Agua! ¡Sí! ¡Dámelo! Abrimos el calendario. ¡Ve qué pelos! Julia, ¿abrimos el calendario de adviento que lo empezamos ayer? ¿Te gustó mucho? Pues lo he dicho. ¡Dámelo, dámelo! ¿Te lo pongo? ¡En el cuello! ¡En el cuello te lo pongo! ¿Julia? ¿En el cuello? A ver. ¡Ven, ven! Te lo voy a poner en el cuello. Venga, que papá va a abrir el calendario de adviento. Julia, mira, mira. Hola, papi. Hola. Mira, Julia, el calendario de adviento. Este no la ha regalado la abuela, Carmen. Día dos. Día dos. ¿Qué hay en el día dos? Mira, ve que tiene una pestañita. A ver. Ah, sí. ¡Oh! ¿Qué es? ¿Qué es? Es un patito. Oh, es un patito. ¿Puedo hacerlo tu hija? Julia. Mira. Julia, mira, chocolate. No veo. ¿Y eso es el sonido de la felicidad? A ver, no, no, Romeo, no, Romeo, no. Cometelo tú, cariño. Cometelo tú. Ay, qué pelos. Venga. Venga, ya. Hoy vamos a romper el pantalón entero. ¡Ay, ay, ay, que te lo quita Romeo! ¿Está bueno? Sí, ¿está bueno? Bueno, chicas, pues ya tenemos en casa todos los pijamas puestos. Son las nueve y cuarto de la noche y Julia ya está dormida. Hoy le ha costado más dormirse porque ha vuelto a tener la manía de la mano. Allá para dormirse cuando era más bebé tenía que dormirse con la mano y estaba como media hora en dormirse, una cosa así. y ahora no sé por qué voy otra bequería. En fin. Y nada, que este ha sido el día dos de los vlogs más y que vamos a cenar, así que desconectamos. Y nada, que os mando un montón de besos y que nos vemos muy muy pronto, o sea, ya mañana con un poquito más y un poquito mejor. Hasta mañana. ¡Gracias!